¿Qué es la fertilidad en la mujer? No hay un equilibrio en el acceso y en la conciencia que se debe tomar con respecto al cuidado personal de la salud de las mujeres. Esto hace que muchas veces las mujeres sean diagnosticadas tardíamente. Sin embargo, 8 de cada 10 mujeres que han tenido cáncer de ocoyuterino que se han diagnosticado oportunamente en donde se han intervenido de manera apropiada, 8 de cada 10 de ellas pueden salir embarazadas después de este episodio. Para eso vamos a conversar con el Dr. Juan Carlos Zamamé, el es médico oncólogo, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana para tratar el tema. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Un placer conversar contigo para que nos expliques un poquito acerca de lo que significa salir embarazado, en general, después de un cáncer. ¿Por qué? Es cierto que el cáncer de ocoyuterino es sumamente prevalente, los diagnósticos son tardíos. Hemos hablado muchísimo de esto, hemos hablado muchísimo de cómo es posible que habiendo una vacuna que debe evitar que tengas el cáncer más frecuente del Perú, todavía los papás lo miren como si fuese realmente una blasfemia, una injuria. Piden reivindicar los derechos de los niños en muchos sentidos, pero a la hora que tienes que vacunarlos contra el cáncer de ocoyuterino, le hacen más caso a la estupidez del Facebook, ¿no es cierto? Einstein decía que la diferencia entre la genialidad y la estupidez es que la estupidez no tiene límite, ¿no? Pero realmente es un argumento de lo más tonto venir a asustarse por una vacuna. Y totalmente rebatible. Totalmente rebatible, ¿no? Aunque a veces nos cuesta un poquito, pero bueno, en fin. ¿Qué pasa con una mujer joven que tiene que enfrentar un cáncer del cual sale muy bien librada, afortunadamente, con el favor de Dios y el esfuerzo de los médicos y de la paciente y la familia, cuando quiere recuperar su fertilidad, ¿no? ¿Qué tan fértil puede ser una mujer después de un cáncer? A ver, enfoquémonos justamente dependiendo de la neoplasia, ¿no? O sea, hoy en día cada vez es más frecuente diagnosticar cáncer, por ende, al tener más diagnósticos, vamos a tener más de estos escenarios que antes no eran muy habituales de ver o de relacionarse o de percibir. Generalmente, lo que más se ve son pacientes jóvenes con cáncer de mama o cáncer de cuello uterino, como tú mencionas. El cáncer de cuello uterino es una de las neoplasias más frecuentes en nuestro país. Sí, claro. Es la más frecuente directamente, ¿no? Y eso, como tú lo mencionas, está directamente imbrincado con el tema de la prevención. Lamentablemente, no tenemos políticas adecuadas, que estoy seguro que estarán en mejoría, ¿no? Y si quitamos el cáncer de cuello uterino, tenemos el cáncer de mama. O sea, que ya estaríamos en condiciones de cualquier país normal, digamos, desarrollado, ¿no? A pesar de que también en estos países hay un fenómeno de aumento de tasas de incidencia de cáncer de cuello uterino a raíz de los fenómenos migratorios. Regresando con el tema de la gestación, suele verse por un tema netamente estadístico. Y dependiendo de la neoplasia y sobre todo del estadio de diagnóstico, del momento del diagnóstico, hay altas chances de que la paciente pueda continuar su gestación y una vida fértil adecuadamente. Hay muchas posibilidades, ¿no? Sí. Ahora, muchas mujeres también durante el embarazo son diagnosticadas de cáncer, ¿no? Sí. Es otro tema interesante de conversar. Es un tema que es, tranquilamente daría para otra charla. Sí, es. Grande y sí se llega a ver, sobre todo en esas pacientes, se ve más cáncer de mama. De mama, ¿no? Cáncer de cuello uterino en un segundo lugar y también algunos tipos de tumores germinales, ¿no? Ya son otro tipo de variantes de cáncer de ovario, por ejemplo, en los cuales sí es un... no es sencillo el manejo, porque involucra un manejo holístico y un manejo ya interdisciplinario en comités de tumores y que está muy vinculado con el tema también de bioética. ¿No? Que eso también hay que ver, ¿no? Ahora, centrándonos dentro de todos los cánceres que pueden afectar a una mujer joven en edad fértil, centrémonos en el cáncer de cuello uterino que es muy común en el Perú. El diagnóstico del cáncer de cuello uterino se hace a través de un examen ginecológico. El Papa Nicolau probablemente haya sido superado por muchas otras pruebas que buscan virus de papiloma, sobre todo oncogénico, pero sigue siendo una herramienta importantísima de despistaje. Fácil, rápida. La puede hacer hasta el chofer de la ambulancia de un hospital, ¿no? Sí, literalmente. O sea, no necesitas ser un médico para hacerlo. Que justamente ese es el tema por el cual llama la atención, ¿no? Porque es un tema, como tú dices, es uno de los pocos cánceres de que conocemos. La etiología, la causa que lo genera por el virus de papiloma. Y tenemos el diagnóstico precoz, tenemos el screening, que a diferencia de otras neoplasias no la disponemos. Entonces, es netamente una cuestión de comunicación o de mayor difusión entre toda la gente, entre nosotros como médicos, entre los medios de comunicación, para que la gran mayoría de todas las mujeres en edad fértil acudan a sus controles ginecológicos regulares. Efectivamente. Tenemos una llamada de surcos. Paulina quiere hacernos una consulta. Perfecto. Paulina, buenos días. Gracias por llamar al programa. Bienvenida. Tu consulta, por favor. Mi consulta es que, ¿de qué a qué edad hay que vacunar a las niñas para prevenir el cáncer? Muy bien. Gracias por tu pregunta. Te felicito. Muy pertinente. Paulina, felicitaciones porque veo que tienes la idea justamente con el tema de las niñas. Normalmente se recomienda a la edad de la pubertad, 11, 13 años aproximadamente, que es el target específico para poder... Es el mejor momento. Es el mejor momento. Aunque en el Perú lo hacen desde los 9 años, por razones básicamente epidemiológicas de salud pública, porque es difícil saber a qué edad van a empezar la vida sexual activa las niñas en el Perú, sobre todo el panorama ha cambiado un poquito, figuras como abuso infantil o simplemente eso es cultural. Entre los 11 y los 13 ya hay niñas que podrían haber tenido una relación sexual. Por eso es que lo empiezan desde los 9, pero idealmente es como tú bien dices. Es importante que sepas que el Ministerio de Salud tiene la vacuna contra el virus del papiloma humano dentro del calendario. Si tu hija está en ese rango de edad, puedes acceder a ella sin ninguna restricción. Si hay alguien en el centro de vacunación te dice que no la voy a vacunar, le tomas una foto y la publicamos en los diarios mañana. Y yo hago una marcha para que se vaya a presa esa persona, por supuesto. Juan Carlos, retomando un poquito, el porcentaje de éxito de embarazo de una mujer después de haber enfrentado un cáncer de cuello uterino, me imagino que va a depender del grado, del tipo, del momento, ¿no? Exactamente. O sea, esa pregunta de un porcentaje exacto tiene muchas aristas. Así es. Lo primero es el estadio. Es fundamental. En nuestro país, lamentablemente, se diagnostican estadios localmente avanzados o avanzados. Hablemos en números. Cáncer tiene cuatro estadios. Estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 1, que es el estadio inicial, es el objetivo ideal de estas pacientes, en las cuales se capta una paciente que tiene un tumor netamente localizado en el órgano, en este caso, cérvix, y se puede trabajar muy bien. Cuando ya tienes pacientes que se diagnostican tardíamente, o localmente, o intermedio, como puede ser el estadio 3 y el estadio 4, poco podemos manejarlo. Entonces, si tenemos pacientes que están diagnosticadas en estadio inicial, tenemos altas chances de poder trabajar el tema de la fertilidad, obviamente con éxito. Me imagino que también, dependiendo del tipo de cáncer y la localización, en función del tratamiento también tendrá que haber una evaluación, evidentemente, personal de cada caso para saber en qué momento puede. Así es. ¿Cuánto tiempo después de un tratamiento de cáncer se espera o se debe esperar para lograr un embarazo o intentar un embarazo? Dependiendo del tipo de cáncer, en este caso. Si hablamos del cáncer de cuello uterino, normalmente se recomienda 6 a 12 meses. 6 a 12 meses. Posteriores al tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento indicado para los estadios iniciales. Correcto. Es el promedio, pero siempre recalcando que tiene que ser un estudio de cada paciente y de cada caso, porque obviamente hay más factores clínico-patológicos a tener en cuenta. Dejando de lado el cáncer de cuello uterino, pensando en cáncer de mama, por ejemplo, ¿es posible que haya una infertilidad secundaria al tratamiento por cáncer de mama o por una leucemia o linfoma? ¿Eso se ve con relativa frecuencia? Se puede ver, se llega a ver, porque muchos tratamientos oncológicos activos, como la quimioterapia, puede generar una pérdida o una pausa del factor hormonal y eso puede generar cambios en la fertilidad de la mujer. Se recomienda más o menos unos 6 a 12 meses posteriores de haber terminado el tratamiento activo. Obviamente, durante el tratamiento activo, léase quimioterapia, léase inmuno-oncología, que es lo que estamos disponiendo ahora, definitivamente no se puede realizar. Por esa misma razón, entonces, Juan Carlos, es pertinente que el médico oncólogo le diga a la mujer, a la paciente, mira, si eres joven, estás en edad fértil, tienes que enfrentar un tratamiento que podría dejarte como secuela a una infertilidad relativa, puedes congelar tus óvulos. Hay alternativas, ¿no? Exacto, y eso es lo que nosotros muchas veces hablamos con la paciente. Si hay una paciente joven y hay un deseo genésico, es decir, un deseo de tener familia, pues nosotros sugerimos, obviamente, el tema de una congelación de óvulos para un evento posterior, porque obviamente es fundamental nosotros en oncología buscar no solamente el tratamiento y el éxito del tratamiento, sino también lo que es la calidad de vida y una visión holística de una mujer. Así es. Ahora, ¿existe algún riesgo para el bebé de nacer con algún tipo de cáncer? Esa es una pregunta que podría hacerse una mujer en edad fértil. Mira, dependiendo, por ejemplo, tenemos experiencia de haber manejado pacientes durante gestación con cáncer de mama o con disgerminomas, que son variantes de cáncer de ovario, y hemos puesto tratamiento de quimioterapia. Y no hemos visto, dependiendo del trimestre, es decir, las primeras semanas no se puede poner, pero pasando el primer trimestre se puede poner un tratamiento y los índices de cambios morfológicos o teratogénicos o de daño per se en el niño no son tantos. Hay riesgo, definitivamente, se tiene que conversar con la familia, se tiene que analizar desde un punto de vista interdisciplinario y multidisciplinario, pero hay tasas de éxito. Lo que sí se puede ver muchas veces es el retraso de crecimiento intrauterino, es decir, el niño sale un poco más pequeñito y muchas veces necesita un tiempo en incubadora y eso ya lo manejan directamente la parte de los neonatólogos muy bien. Pero malformaciones per se, hay riesgo, pero si uno toma algunos tratamientos específicos para determinada neoplasia, no se ve tanto este tipo de situaciones. Tenemos una llamada de Cusco, Marisol. Hola Marisol, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al programa. Muy bien, gracias. ¿Cómo te va tu consulta, por favor? Buenos días, con la... Por favor, quisiera hacer una consulta. Sí. ¿Qué se puede hacer si hay la duda de que una niña haya recibido la última dosis de la vacuna contra el papiloma del ministerio? ¿Cómo, cómo, cómo, Marisol? ¿No te escuchamos claramente? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, mi niña... Sí. Tengo la duda de que haya recibido la última dosis de la vacuna contra el papiloma. Ya. ¿Qué edad tiene ella ahora? 15. Eso se lo pusieron creo que a los 9. Ya, este... Hay dos tipos de vacuna, ¿no? Una es la que tiene ahora 9 serotipos de virus de papiloma y la otra tiene 2 de ellos. Si a tu niña le pusieron la vacuna de los 2 serotipos, que me imagino por la edad, que han pasado 6 años, lo más probable es que en aquella época el ministerio tenía la vacuna de 2 serotipos, sí deberías completar el esquema con la misma vacuna. Si a tu niña le pusieron la vacuna, que ahora tiene 9 serotipos, pero que antes tuvo 4, ¿no? Esto podrías ponerle una dosis con la de 9 serotipos. Pero ahora el esquema ha cambiado, dos dosis antes de los 15 años son suficientes para la vacuna de 9 serotipos, no para la de 2. Eso es lo que tendrías que ver. Si fue la vacuna de 2 serotipos o fue la vacuna de en aquella época 4, que ahora son 9 serotipos. Esto, si está incompleto el esquema, lo puedes completar sin ningún problema, Marisol. No sé si tú, Juan Carlos, quieras darle alguna información distinta. Pepe, totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, ¿no? Directamente esto, Marisol, comentarlo con tu pediatra, con el médico que le está viendo a la niña, y totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, ¿no? Sí creo que vale la pena continuar y completar el... Sí, los esquemas incompletos se deben completar, idealmente, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, la parte inmunológica va a verse beneficiada y la paciente, de todas maneras, o la niña, se va a beneficiar de la imprevención. Supongamos que estamos en el escenario en el que la mujer está embarazada y es diagnosticada con un tipo de cáncer X. Mencionaste cáncer de mama. Es un ejercicio mental. Existen ahora nuevos fármacos, medicamentos biológicos, agentes quimioterapéuticos, mucho más, entre comillas, buenitos en cuanto a sus efectos colaterales. ¿Cómo decidir qué cosa emplear? Va a partir dependiendo del perfil teratogénico del fármaco. Del riesgo de daños. Del riesgo de daños y de la neoplasia. Sentándonos en cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, los taxanos se han visto que tienen una posibilidad adecuada de poder manejar en estos pacientes. Entonces, uno intenta dar un tratamiento adecuado dependiendo de la neoplasia y obviamente viendo el perfil de toxicidad, como tú mencionas. Sí hay más estudios en lo que es la parte de quimioterapia, en lo que es terapia biológica y en lo que es inmuno-oncología no se dispone de esa información y por ende se sugiere mejor no manejar o no hacer el tratamiento. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, en cáncer de mama, si se desarrolla una neoplasia durante la gestación, se intenta hacer una cirugía. Claro. Puedes hacer la cirugía y dilatar o retrasar porque, por ejemplo, si se diagnostica en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, haces una cirugía y dejas para posterior el tema del tratamiento ya directamente para... Pregunta del millón. ¿Lactancia materna después del embarazo a una paciente que ha tenido cáncer? En principio no habría ningún problema dependiendo del tiempo. Obviamente, si estamos, ha terminado el tratamiento de quimio o el tratamiento oncológico activo, un mes, dos meses, dejar un periodo de blanqueo, digamos, y después retomar sin ningún tipo de problema porque se excreta totalmente el tratamiento y no va a estar constantemente produciendo esto. Cómo no. Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Un placer tenerte aquí en el programa. Gracias por haber venido a acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido el doctor Juan Carlos Amé, médico oncólogo, hablando sobre embarazo después del cáncer en la mujer, sobre todo el cáncer de cuello uterino. Nos vamos a una pausa y en el siguiente segmento tenemos una nota que habla sobre la braquiterapia, una modalidad de radioterapia utilizada como parte del tratamiento oncológico. Vamos a verla luego de esta pausa comercial.